¡Bolivia dijo no! ¡Bolivia dijo no! ¡Bolivia dijo no! ¡Almagro, cómplice de este narco gobierno! ¡Bolivia no te quiere, Almagro! ¡Vete de Bolivia! ¡Cómplice de este narco gobierno! ¡Fuera de Bolivia! ¡Cómplice de este narco gobierno! ¡Vete de Bolivia! ¡Ustedes están enfrentando al pueblo boliviano! ¡Teníamos la esperanza en ustedes! ¡Bolivia dijo no! ¡Cómplice de este narco gobierno! ¡Cómplice! ¡A Bolivia dijo no! ¡A Bolivia dijo no! ¡A Bolivia dijo no! ¡Bolivia dijo no! ¡Bolivia dijo no! ¡Bolivia dijo no! ¡Bolivia no te quiere! ¡Bolivia dijo no! ¡Quién se rinde! ¡Nadie se rinde! ¡Quién se rinde! ¡Cobarde! 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 ¡Homplice de este narco! ¡Cobarde! ¡Salgan del país carajo! ¡Fuera! ¡Bolivia dijo no! ¡Bolivia dijo no! ¡Bolivia! ¡Dicto! ¡No! ¡Bolivia! ¡Dicto! ¡No! ¡Al barrio qué pasó! ¡Por un canto se elevió! ¡A Chimo no, no! ¡Al barrio qué pasó! ¡Por un canto se elevió! ¡A Chimo no, no! ¡Made de Rinco! ¡Made de la calza! ¡Made de Cáceres! ¡Made de la calza! ¡Luego de nuevo! ¡Luego ganando! ¡Al barrio de nuevo! ¡Fuego, carajo! ¡Fuego, de nuevo! ¡Fuego, carajo!